Quisiera una luz divina que me venga a iluminar Quisiera unas palabras que me puedan consolar Quisiera una luz divina que me venga a iluminar Quisiera unas palabras que me puedan consolar Porque me han dicho que pronto el mundo se va a acabar Porque me han dicho que pronto el mundo se va a acabar ¿Qué importa? ¿Qué importa? El mundo se va a acabar ¿Qué importa? ¿Qué importa? El mundo se va a acabar Ya no le temo a la muerte, ya no le temo al final Porque voy a preocuparme si nada nos va a quedar Ayer me dijo un amigo, anoche a tu novia vi Iba con otro del brazo y parecía muy feliz Yo le dije que no importa si el mundo se va a acabar Bailemos todos la cumbia que el mundo se va a acabar ¿Qué importa? ¿Qué importa? El mundo se va a acabar ¿Qué importa? ¿Qué importa? El mundo se va a acabar ¿Qué importa? El mundo se va a acabar ¿Qué importa? El mundo se va a acabar ¿Qué importa? El mundo se va a acabar